Muchísimas instituciones, ¿le gusta el señor Pedro Sánchez o no le gusta? Bueno, pues entonces, ¿estáis admitiendo? Estamos aceptando... Es que yo creo que... Perdona, ha entrado en las instituciones porque lo han querido los ciudadanos. Es que solo me faltaba a mí no decirlo. Un partido que no quiere entrar dentro de la... Y que quiere boicotear a las comunidades autónomas. Y luego, está dentro de ellos, ya tiene cierta... Pero bueno, ¿y qué hablamos de Pablo Iglesias, que quiere boicotear España? ¿No te daría más vergüenza? Que ha votado con Le Pen en Europa una vez sí, otra vez sí, otra vez sí. ¿Qué decimos entonces de los pactos de los socialistas con Podemos? Es que, claro, hay que ser serios. No podemos venir aquí a vender que Vox es mucho peor que Podemos. Hombre... A Venezuela, ahí está el modelo. No, oye, ahí lo tienes. O sea, yo no he oído de momento... Y de que la izquierda es mucho peor Vox que la izquierda... Restar derechos a los ciudadanos. Cosa que sí que oigo día sí y día también a Vox. Pues mira, yo sí oigo a los socios del Partido Socialista... Si el Partido Popular está en eso, que le encanta restar los derechos civiles a los ciudadanos... A ver, yo oigo día sí y día también a los socios del Partido Socialista que quieren restar derechos a todos los españoles que viven en Cataluña. ¿En serio? Sí.